Acá viene dominando Camacho, Camacho en el área para Barbieri, gol, 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 de defensa y justicia Barbieri, no es Carmen pero que actuación de Barbieri, metió el cabezazo Barbieri después de un centro de Camacho entró de atrás el chiquitito, Mariano Barbieri se la cruzó al ruso Rodríguez, no pasaba nada en el partido hasta que llegó Barbieri, actor estelar de esta victoria de defensa y justicia señores, de cabeza a los doce, se rompe el cero una vez ya negra, defensa uno, independiente cero, Barbieri lo hizo Y justo decíamos que bien le vendría un gol a este partido, bueno acá lo tenemos, un desborde por izquierda en intensidad, defensa y justicia seguía intentando, aunque sin claridad llegó un desborde por izquierda y Barbieri siempre inquieto, siempre punzante, siempre en la búsqueda, le metió un cabezazo cruzado, el ruso nada pudo hacer, cero uno en Avellaneda y ahora veremos de qué se trata este partido Vendrá al centro de Lucas Villalba, pelota que llega al área, arriba quiere independiente, el cabezazo, el rebote ¡Gol! ¡Penco! ¡Gol! 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 ¡De independiente Penco! Sebastián Penco marca el empate en 46 minutos, defensa le perdonó la vida independiente y el rojo tenía una vida, tenía un goleador que es Penco, la encontró, le dio de volea, le rompió el arco a Pelegrino lo empata independiente en el último suspiro en 46, salva la ropa el rojo en un partido malo, uno a uno el partido, lo empató Penco a este rojo, nunca hay que darlo por vencido y le decíamos, métala, métala dentro del área muchacho que puede venir, erró tantas defensas que la podría sufrir, apareció Motoneta Penco y la metió ¡Gol!